... Buenas noches y bienvenidos. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y los concejales Alicia Ladaga y Javier Marín han pasado por las instalaciones de AFA de la Almádena como primer encuentro de una ronda de visitas a colectivos del municipio. Por otra parte, Marín también ha hablado sobre la interrupción de tráfico en la calle Los Bancales y las posibles rutas alternativas desde la costa hacia Arroyo de la Miel. Además, el portavoz de Izquierda Unida, Pablo Centella, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de la agrupación para mostrar su repulsa ante los asesinatos machistas que han marcado al comienzo del año. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Benalmádena ha sido la primera en recibir la visita institucional de una ronda que el Ayuntamiento pretende completar en próximos días con visitas a colectivos sociales, culturales y deportivos. El alcalde Víctor Navas, la concejala de Bienestar Social Alicia Ladaga y el de Seguridad Ciudadana, Javier Marín, han visitado esta mañana el centro de día de AFAB en Arroyo de la Miel para ver la labor diaria que se realiza con los usuarios. Se ha iniciado así una ronda de contactos con todos los colectivos sociales, empresariales, deportivos y culturales para reforzar el compromiso del Ayuntamiento con todas las sensibilidades que se recogen en nuestro amplio tejido asociativo. En este encuentro se ha podido hablar del plan estratégico de subvenciones para 2023. Después de la aprobación en pleno de diciembre, AFAB podrá optar a una ayuda del Ayuntamiento para el desarrollo de un programa concreto y además este año se incrementa la cuantía, con el compromiso de volver a ampliar las partidas en 2024. Bueno, iniciamos una ronda de contactos por todos los colectivos sociales, empresariales, deportivos y culturales de Benalmádena con el objetivo de reforzar nuestro compromiso y de hacer patentes que estamos del lado de todas las sensibilidades en todos los ámbitos, como he dicho, desde el social hasta el cultural, pasando por el deportivo, por el empresarial. Y esta primera visita queríamos hacerla a AFAB. Ellos tienen aquí su centro de día donde entienden a enfermos de Alzheimer y ya conocemos todas sus dificultades, todo lo que pueden ofrecer, los recursos de los que disponen y queríamos desde el Ayuntamiento comprobar cómo se iban realizando las distintas terapias y volver a tener la mano en todo aquello que pueden necesitar. Hoy hemos hablado del plan estratégico de subvenciones, ya se aprobó en el pleno del mes de diciembre, con lo cual dentro de poco podrán optar a una de las ayudas que pone en marcha el Ayuntamiento de Benalmádena para un programa en concreto. Este año además subimos la partida y el compromiso que le vamos a ofrecer a todos los colectivos sociales es que para el siguiente ejercicio, para el 2024 vamos a subir la partida de todos los colectivos sociales. También poner en valor el hecho que creo que fue algo histórico cuando conseguimos este año pasado precisamente el compromiso de la Diputación Provincial para financiar parte de la construcción de ese centro de ayuda integral a enfermos de Alzheimer y otras demencias. Creo que fue un hito histórico, ya desde el propio colectivo se ha mandado actualizado lo que es la redacción del proyecto técnico y lo que estamos esperando ya es que haya una concreción en cuanto a la ayuda que se va a recibir para poder poner en marcha al menos, como siempre hemos dicho, las obras de cimentación y de estructuras que permitirían acceder a otro tipo de ayudas una vez tengas puesta en marcha lo que es los primeros compases de la obra. Y luego también había un compromiso con el Ayuntamiento de Terremolinos de aportar o de ayudar en esa construcción y estamos esperando ese pronunciamiento por parte del Ayuntamiento de Terremolinos de saber en cuánto puede ayudar a la construcción de ese centro para sentarnos todas las partes y poder darle un impulso definitivo a una realidad que se hace insostenible en el día a día. Estamos viéndolo, comprobamos a diario, como cada vez son más los enfermos de Alzheimer y como el espacio del que dispone la asociación aquí en Meralmadena se queda pequeño. Además, todo esto agravado por la tensión de los alquileres y por la dificultad de encontrar espacios apropiados en el cual dar cobertura a todas las terapias. Así que ese es nuestro compromiso, hoy estamos aquí para fortalecerlo y por supuesto alabar la tremenda labor que realizan a diario los voluntarios, voluntarias y toda la Junta de Alzheimer en Meralmadena. Es un placer visitarlos y ver realmente in situ el trabajo tan elaborado que hacen los técnicos, los trabajadores sociales y demás con cada persona en el estadio que tenga de su enfermedad. Pero realmente pudiendo hablar esta mañana con ellos, con los pacientes, con los usuarios, vemos que están felices, que se encuentran bien, que están entretenidos. Visitamos habitualmente la asociación y hay personas que siguen en el mismo estadio porque la estimulación cognitiva y todas las terapias que le brindan, tanto la musicoterapia, bueno, etcétera, la cantidad que tienen ellos de terapia, hace que no avance tanto la enfermedad. Y eso es algo loable realmente y es por lo que se trabaja. Bueno, nosotros venimos siempre a escucharlos, a ver cuáles son sus necesidades realmente y lógicamente y desde hace muchos años la necesidad acuciante es la obra, la obra tan esperada del centro de residencia y centro de día, futuro centro de día de AFAB. Estaba a la espera de haber sido a ese otro paso de diputación que se comprometió el año pasado, no solo los 300.000, dijo que iba a aportar bastante más. Entonces, también nosotros como ayuntamiento estamos esperando que nos digan y ver la aportación que va a hacer Torremolinos, ya que es compartida esta asociación con Benalmádenes y Torremolinos. Y también, que hasta ahora no se ha pronunciado la Junta de Andalucía, realmente, si entre todos podemos aportar un poco, realmente pronto, muy pronto, podemos ver que sea realidad, por lo menos el inicio de ese centro. Así que, bueno, estamos a la espera de eso, seguimos escuchando. Como dijo el alcalde antes también, nosotros hicimos un esfuerzo para aumentar un poco la subvención que van a recibir en el año 23, que ha sido aprobada en el Pleno en diciembre, sin mal no recuerdo, pero también seguimos trabajando para que en el año 24 sea aún mayor la subvención que la que van a recibir este año. El pasado año ya se logró un hecho histórico, el compromiso de diputación, para financiar parte de la construcción del Centro Comarcal de Atención Integral a los Enfermos de Alzheimer. La asociación ha trabajado en la actualización del proyecto técnico y el ayuntamiento cedió una parcela municipal valorada en más de un millón de euros para la construcción del centro, a la espera de una mayor concreción en cuanto a la ayuda que se va a recibir para, al menos, comenzar con los trabajos de cimentación que permitirían, a su vez, el acceso a otro tipo de ayudas ya iniciadas las obras. Cada vez son más los enfermos de Alzheimer y el espacio del que se dispone se queda pequeño. Desde hace muchos años, Maricruz Azuaga preside esta asociación, cuyo funcionamiento diario supone una intensa lucha. Estamos, por supuesto, encantados de recibirlos como siempre. Es una visita agradable, una visita rutinaria que normalmente nos hacen y su compromiso que es importante con los colectivos, sobre todo con ASFA. Este año recibiremos una subvención un poquito más amplia para poder seguir llevando esta lucha intensa de abrir estas puertas cada día. Así que yo estoy inmensamente agradecida a que se haya podido realizar esta subvención y este año, pues, hablemos de una pequeña cantidad, un poquito mayor, aunque para nosotros no es suficiente, pero sí que agradecemos el esfuerzo y entendemos que es para todos los colectivos. Somos muchos y todos tenemos que estar bien mirados por nuestro alcalde. Las esperanzas de la asociación están puestas en el futuro centro de día que compartirán Penalmá de Naito Remolinos. Diputación de Málaga se comprometió el año pasado a contribuir parcialmente a esta financiación. Maricruz Azuaga ya lo ve como una ilusión cada vez menos lejana. Ya no se ve tan lejana, o por lo menos yo no la veo tan lejana como hace unos años. Creo que hay un compromiso por parte de nuestro ayuntamiento, de nuestro alcalde y, por supuesto, hay un gran compromiso desde Diputación, al que todos estamos esperando, al que todos tenemos como la expectativa de que Diputación dé ese gran paso que necesitamos para empezar esas obras. La verdad es que se trata de una cantidad de dinero bastante importante, pero creo que con la buena voluntad, el cariño, poniendo el corazón y todo el interés del mundo y un poquito con ayuda de todas las administraciones, yo creo que podríamos hablar ya. No me quiero embarcar en decir este año, porque ya el año pasado ya creí yo que íbamos a comenzar esas obras después del compromiso de Diputación con los 300.000 euros que se comprometió y que podíamos haber empezado, pero bueno, su compromiso parece que es aún mayor, por tanto estamos a la espera y creo que no tardando esas obras van a dar comienzo, por lo menos tengo esa esperanza, vivo con esa ilusión y el colectivo entero está ilusionado, no solo su junta directiva, sino todas las personas que nos rodean, familiares, amigos, voluntarios, tenemos toda la expectativa en el año 2023. El concejal de Movilidad y Tráfico, Javier Marín, ha informado hoy sobre la ruta alternativa que se recomienda a los conductores durante las obras de la calle Los Bancales, obras que ya están iniciadas y supondrán temporalmente algunas molestias. La calle Los Bancales está completamente levantada por obras y, por tanto, ha sido necesario interrumpir el tráfico rodado. Se va a mejorar no solo la estética, sino los servicios, entre otros, de saneamiento. La ejecución se prolongará por un tiempo aproximado de tres meses y se producirán las lógicas molestias para los vecinos en sus rutas cotidianas. Actualmente no es posible el giro a la derecha en sentido ascendente desde la costa hacia Arroyo, aunque sí se puede hacer el giro a la izquierda por la calle Bartolomé Florido. El concejal de Movilidad y Tráfico, Javier Marín, así lo ha explicado hoy, recordando que el teléfono de la policía local, el 092, está disponible ante cualquier posible duda. En estos días, como ha podido comprobar todo el mundo, se han iniciado las obras en calle Los Bancales. Hay una serie de cortes de tráfico, obviamente está la calle cortada, se ha levantado, se va a levantar entera, y ahí el recorrido alternativo, sobre todo en sentido ascendente, pues no se podrá girar a la derecha y habrá que tomar la calle a mano izquierda de Bartolomé Florido. Por esta vía será la manera más sencilla, pues desde Avenida de las Palmeras, llegar hasta el centro de Arroyo de la Miel. Si bien también, si está previsto ese desplazamiento, pues se podría realizar a través de Avenida del Boulevard. Todo esto implica una obra, pues siempre, pues que todos tengamos que hacer un esfuerzo, y en esta ocasión, pues a las personas que a diario usan esa vía, pues pedirles disculpas, decirles también, pues que con estas intervenciones hacemos unas calles mucho más bonitas para todos y también damos los servicios que necesitan esa calle, sobre todo desde el punto de vista de los saneamientos. Todos sabemos lo que en años anteriores, cuando llegan las lluvias, pues ocurren algunas de las calles de Calle Italia. Así que desde el área de movilidad estamos a disposición de todas las personas que necesiten algún tipo de asesoramiento y el teléfono de la policía local siempre está ahí, el 092, para cualquier duda que pueda tener cualquier persona. La sede de Izquierda Unidad Menal Madena ha acogido una rueda de prensa en la que la agrupación ha mostrado su preocupación ante los asesinatos de cuatro mujeres por violencia machista, pidiendo unidad y educación a políticos y sociedad. El portavoz y líder de Izquierda Unidad Menal Madena, Pablo Centella, ha ofrecido una rueda de prensa en la sede de su agrupación en el Paseo del General IFE para mostrar su repulsa ante los asesinatos machistas que han marcado el comienzo del año. Queremos manifestar que estamos absolutamente consternados y consternadas por la ola de asesinatos machistas que se vienen produciendo en nuestro país. Acabamos el año de la peor manera posible, batiendo el récord, y este 2023 ha comenzado incluso peor que terminó el 2022. Por eso consideramos que urge tomar medidas contundentes en el corto plazo y profundas en el medio y en el largo plazo. Centella destaca que si bien estos hechos no deberían suceder nunca, menos aún cuando hay denuncias interpuestas en los cuerpos de seguridad del Estado. Reiteramos nuestra consideración de la violencia machista como un acto de terrorismo y como tal tiene que ser tratado. Y el Estado tiene que poner a disposición de estas mujeres todos sus mecanismos de seguridad a su alcance. No es admisible que tras una denuncia o incluso un orden de alejamiento sea tan fácil en este país asesinar a una mujer. Además ha incidido en la importancia de trabajar a través de la educación, la pedagogía y la concienciación. Respecto a las víctimas de las que no hay previa denuncia, creemos que es importante hacer pedagogía. Primero hacia las mujeres, para que estén muy atentas a las señales, para que no dejen pasar ni una, porque los desprecios del hoy son con toda seguridad los golpes e incluso la muerte del día de mañana. Y también a largo plazo la educación es vital. Creemos que es el momento de plantearse que la igualdad de género debe estar dentro del currículum escolar, que entre la educación en las escuelas, para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros chicos y nuestras chicas se eduquen en la igualdad y en el valor de la tolerancia hacia el otro. También ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación, recordando la importancia de tratar estos hechos con responsabilidad y sobriedad. También queremos hacer un llamamiento a los medios de comunicación, tanto a los tradicionales como a los que se mueven en las nuevas tecnologías. Los valores que se transmiten por los medios de comunicación de masa son especialmente importantes, porque transmiten unos valores y no podemos dejar pasar ni una conducta, ni una frase, ni un hecho que pueda dar a entender o que justifique la violencia de género o que dé a entender que la dominación del hombre sobre la mujer es una cuestión natural. Para terminar, Centella ha pedido unidad en los ámbitos políticos y sociales para luchar contra la violencia de género. Y por último, algo que es imprescindible y que tiene que ver con la voluntad de las personas. Para luchar contra el terrorismo ya se vio importante la unidad social en el discurso. Para luchar contra este terrorismo, que también es terrorismo, el terrorismo machista, hace falta unidad absoluta en el discurso de las fuerzas políticas, de las fuerzas sociales, de las instituciones públicas, de las instituciones privadas. Y aquí no caben peros, no caben sí, pero, o sí, pero voy a defender por cuestiones partidistas, no sé qué cuestión. No cabe eso. La única manera de aislar a los maltratadores es la unidad en el discurso, el entendimiento y la empatía hacia las mujeres y la firmeza a la hora de la defensa de la vida de nuestras mujeres. AECOS ya ha realizado su balance de 2022 con una valoración positiva tras la marca de recuperación del sector turístico, que ya incluso deja algunos datos que superan a los prepandémicos, como la ocupación del mes de julio. Pasada la primera semana del nuevo año, toca hacer balance del ejercicio que se cierra. Es lo que ha hecho la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, cuyo comité ejecutivo, tras analizar detenidamente los datos recogidos a lo largo de los últimos 12 meses, considera que 2022 ha sido en general un año positivo. El último ejercicio se zanja así, con una ocupación del 70,75%, lejos aún del 75,62% del 2019, año de referencia del sector. En medio se quedan dos años para el olvido, donde un sector vapuleado por las incesantes olas de coronavirus no conseguía remontar. Hay que recordar que en 2020 la ocupación descendió a niveles nunca vividos del 28%, y en 2021 este porcentaje no llegó a duplicarse, quedando en un 47,65%. 2022 arrancó con datos preocupantes, tanto es así que el primer trimestre del año cerró un 15% por debajo de 2019. En cambio, el segundo trimestre mantuvo un comportamiento ligeramente inferior, pero cerca de las cifras habituales para dicha época del año. Abril cerró con un 72,54% frente al 74,11% de 2019, mayo con un 78% en ambos años, y junio con un 81,80% frente al 83,78% de 2019. El repunte de 2020 coincidió con la temporada alta del año, el verano. En julio se superó por primera vez la ocupación de 2019 y cerró el mes con un 86,29%, agosto con un 88,08% y septiembre con un 87,11%. El último trimestre, marcado por un tiempo aún estival, comenzó con buenos índices de ocupación, un 81,74% en octubre y un 64,80% en noviembre. Sin embargo, diciembre no ha dejado las cifras ascendentes deseadas y ha cerrado con un 52,16% frente al 55,13% de 2019. Estos son, a grandes rasgos, los datos generales que arroja un año en el que el sector ha tenido que hacer frente a incontables obstáculos y ha tenido que reinventarse y ajustarse a las necesidades del mercado para remontar. Para 2023, AECOS tiene como objetivos principales alcanzar una ocupación del 77%, lo que supondría superar en un 2% el año de referencia y recuperar mercados tradicionales que no han tenido el comportamiento deseado en el último ejercicio como han sido el británico, alemán, francés o irlandés, entre otros. Los hoteleros se marcan estos retos conscientes de las nuevas preocupaciones que generan gran incertidumbre en el sector, como es el rebrote de COVID que está padeciendo China y del que aún se desconoce cómo afectará al resto de países. Existe otro reto recurrente y que pone en jaque desde hace tiempo a los hoteleros de la Costa del Sol, la falta de personal en el sector turístico, así como la escasez de viviendas para estos. En este sentido, el Comité abunda en la necesidad de que las administraciones se involucren y aporten soluciones para que los trabajadores tengan acceso a una vivienda, un aspecto que año tras año genera una gran problemática. Por ello, puesto que 2023 será un año de elecciones locales, provinciales y generales, AECO solicita a las administraciones de todos los ámbitos que establezcan una hoja de ruta clara, precisa y comprometida para que el turismo sea considerado en España como una verdadera industria, con responsables públicos profesionales y grandes conocedores capitaneando el sector. No podemos olvidarnos de que somos grandes generadores de riqueza y empleo, y sin embargo hay temas enquistados que no nos permiten alcanzar la competitividad que deseamos, como la calidad de nuestras playas, la dificultad en la movilidad por carretera de municipios con gran atractivo turístico o la escasez de agua en nuestros embalses. Necesitamos soluciones para que la Costa del Sol sea un destino pionero, un destino único, destaca el presidente de la asociación, José Luque. Oracle Ibérica ha anunciado un nuevo hub de innovación en Málaga Tech Park. El evento ha servido como prueba del atractivo que tiene Málaga para la inversión, con multitud de empresas internacionales interesadas en la provincia. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos Carolina España ha destacado durante la inauguración en Málaga Tech Park del Hub de Innovación de la multinacional norteamericana Oracle que la apuesta decidida de esta empresa tecnológica demuestra de forma inequívoca que el modelo social y económico de Málaga y Andalucía son fiables, con proyección de futuro y con garantía de calidad. Carolina España ha afirmado en este sentido que la confianza de las empresas se demuestra en sus compromisos con los territorios y que el respaldo que Oracle ofrece Andalucía es motivo de satisfacción para Málaga y para el conjunto de nuestra comunidad. La consejera ha señalado durante su intervención que gracias al asentamiento de numerosas empresas tecnológicas, Málaga se ha convertido en foco de atención para nuevas compañías que encuentran aquí un futuro que inspira a las nuevas generaciones a formarse en sectores específicos como el tecnológico y encontrar en su entorno un futuro sólido de calidad y con garantías. Y es ahí ha recalcado España donde siempre encontrarán al gobierno andaluz. Del lado de la industria, la apuesta decidida y continuada por el crecimiento económico de nuestra región junto a las empresas con proyección y a los parques tecnológicos como Málaga Tech Park. Andalucía hoy por hoy es estabilidad política, certidumbre, confianza y seguridad jurídica para la inversión añadido. En la inauguración del Hub de Innovación de Oracle, también han participado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, el director general de Oracle Ibérica, Albert Triola, y Cormac Waters, presidente ejecutivo de Aplicaciones de Oracle. Triola destacó que en la última década, Málaga se está convirtiendo en uno de los espacios más dinámicos y pujantes en el desarrollo de tecnologías de innovación y como un líder mundial en nuevas tecnologías para la empresa. Desde ahora creo que no podríamos haber elegido un emplazamiento mejor para nuestro Hub Internacional de Innovación. Triola ha agradecido enormemente el apoyo recibido por parte de la Alcaldía y de la Junta de Andalucía con el convencimiento de que la innovación que se origina aquí impactará positivamente al tejido empresarial de la región y las TIC andaluzas en el ámbito nacional e internacional. El Hub de Innovación es un espacio único ubicado en las instalaciones de Oracle en Málaga, donde más de 600 expertos en nuevas tecnologías de 23 nacionalidades diferentes ayudan a compañías y organismos públicos de todo el mundo a impulsar sus resultados con la ayuda de las tecnologías de la información, convirtiendo a Málaga en un centro neurálgico mundial en este campo. En el Hub de Innovación de Oracle en Málaga confluye el know-how tanto de sus propios profesionales como de sus partners y sus clientes. El Hub pretende dinamizar la innovación en todo el ecosistema de Oracle con un enfoque por industrias y un acercamiento proactivo y creativo a los retos de las organizaciones, como catalizador de nuevas ideas, energía y de entusiasmo para hacer un mundo más humano y eficiente. La misión del Oracle Innovation Hub Málaga es buscar soluciones a los problemas de las organizaciones de hoy en día y ayudarlas a mejorar en el futuro, apoyando a sus clientes en las decisiones claves para su desarrollo en el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, difundiendo entre su ecosistema los avances alcanzados en las nuevas tecnologías y optimizando los procesos para la generación y puesta en marcha de las ideas más disruptivas. Paralelamente a su enfoque global, el Hub de la Innovación de la Multinacional Tecnológica en Málaga nutre y mantiene una estrecha relación con el ecosistema empresarial malagueño y andaluz, federando sus principales actores por medio de la innovación y colaborando con todos ellos de manera muy activa. La marca agroalimentaria de la Diputación Sabor a Málaga obtiene un notable alto adjuicio de los malagueños encuestados por la Universidad de la Provincia. La marca lleva 10 años potenciando el consumo de nuestros productos. La encuesta social malagueña, realizada por el Centro de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Málaga, señala que los malagueños otorgan una nota de 8,3 sobre 10 a Sabor a Málaga. La marca promocional agroalimentaria de Diputación. Además, el mismo estudio apunta que el nivel de conocimiento de la marca por parte de los malagueños es alto, con un 8 sobre 10. La encuesta se ha realizado con una muestra de 1.203 entrevistas a personas de más de 18 años residentes en Málaga capital y en municipios del área metropolitana. Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria, Alaurín y Cártama. El presidente de Diputación, Francisco Salado, ha señalado que desde su creación hace una década se busca unificar una imagen de los productos agroalimentarios, facilitar su identificación en los establecimientos e impulsar su promoción dentro y fuera de la provincia. Sabor a Málaga surgió de las demandas que se plantearon en 17 mesas sectoriales para conocer de primera mano las necesidades, ideas, opiniones, preocupaciones e iniciativas de los diferentes agentes sociales y empresariales implicados en el sector agroalimentario de Málaga. En estas reuniones participaron más de 400 empresas agrícolas, ganaderas, agroindustriales, agroalimentarias, pesqueras y gastronómicas, cuyas demandas conformaron la base de la estrategia que desde entonces se ha ido diseñando. La marca ha ido creciendo con el paso de los años y ya son 650 las empresas que se han adherido, una cifra que sigue aumentando y que está integrada por productores, distribuidores, mercados, pequeños comercios, grandes superficies, lonjas, escuelas de hostelería, restaurantes, hoteles y chiringuitos. Diputación impulsa y apoya numerosas actividades en todas las comarcas con el objetivo de promocionar los productos de proximidad del campo y del mar, con esta estrategia se avanza en la protección del medio ambiente, se fomenta la creación de empleo en el territorio y se facilita el desarrollo económico de los municipios, de modo que se contribuye a fijar y mantener la población en los pueblos más pequeños. De la mano de la empresa pública Turismo Costa del Sol también se desarrollan importantes acciones promocionales en otros puntos de Andalucía, de España e incluso del extranjero, como las que se han desarrollado en Roma, Dublín, Bruselas y distintos países centroeuropeos. Otro de los objetivos de diputación a través de Sabor a Málaga es la consolidación de un sector agroalimentario fuerte que sea capaz de cubrir la demanda de los 13 millones y medio de turistas que visitan cada año Málaga. Por un lado, para aumentar las exportaciones y por otro, para que los productos malagueños en el exterior sirvan para promocionar la provincia como destino de turismo gastronómico. A continuación, repasamos los titulares del día. Alcalde y concejales visitan Afa Benolmádena. Corte temporal de tráfico por obras en la costa. Izquierda Unida pide unidad y educación contra la violencia de género. AECOS cierra 2022 con una valoración positiva. Málaga genera confianza entre empresas internacionales. La marca Sabor a Málaga obtiene un notable en una encuesta La Ciudadanía. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el interior sin descartar nieblas. Temperaturas sin cambios con mínimas de 13 grados y máximas de 20. Vientos del oeste o noroeste disminuyendo por la tarde. ¡Gracias! de las 9 y media. Mientras, si quieren más información pueden consultar nuestra página web o perfiles en redes sociales. Buenas noches.